¡Hola reposteros! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar uno de los que yo considero los básicos en la repostería y esta es una crema pastelera. En esta ocasión la vamos a hacer de vainilla, así que comencemos con la receta. Como te dije, vamos a hacer una crema pastelera de vainilla, pero esta la podrás saborizar también como tú quieras, ya que le puedes agregar otras esencias, otros extractos y otros sabores. Antes de que te muestre cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y ahora, lo que vamos a utilizar es mantequilla, esta debe ser mantequilla sin sal, debe estar a temperatura ambiente. Vamos a utilizar huevo, también debe estar a temperatura ambiente. En este caso yo voy a usar esencia de vainilla, esta es transparente, pero puedes utilizar esencia o extracto natural o incluso también puedes utilizar vaina de vainilla. Vamos a utilizar azúcar, este es azúcar de todo uso, azúcar estándar, pero puedes utilizar azúcar refinada o si vas a hacer alguna pastelera que sea oscura, puedes ocupar azúcar moscabado. Yo voy a utilizar leche, puedes utilizar leche de vaca o también puedes utilizar cualquier tipo de leche vegetal. Y por último vamos a utilizar fécula de maíz, almidón de maíz o en algunos países también lo conocen por la marca que es maicena. Estos son todos los ingredientes, recuerda que aquí abajo te voy a dejar las cantidades en la cajita de descripción. Ahora, lo primero que voy a hacer es poner en una cacerola o sartén con paredes altas nuestra leche. Esta la estoy poniendo a fuego medio y voy a agregar la mitad del azúcar, no debe ser exacta la medida, solamente con que calcules. Esta la voy a dejar hasta que empiece a romper hervor. Aquí en mi azúcar voy a mezclar huevos y también la fécula de maíz. Y por último vamos a agregar la esencia o extracto del que vayamos a saborizar nuestra pastelera, en este caso la de vainilla. Y la vamos a empezar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Ya se integró bien todo y ahora solamente falta esperar a que nuestra leche rompa hervor. Listo, mi leche ya rompió hervor y ahora ya le bajé la temperatura y voy a empezar a agregarlo a los huevos. Lo vamos a hacer poco a poco para que los huevos no se cosen y no agregarlo de golpe a lo caliente porque igual se pueden coser. A este proceso se le llama temperar. Lo que vamos a hacer es batir y agregar un poco de leche. Lo vamos a agregar poco a poco. Listo, ya lo agregué y ahora vamos a agregar esto de igual forma ahora aquí a la sartén en forma de hilo y sin dejar de batir. Ahora vamos a estar batiendo hasta que comience a espesar. Esto debe ser en flama baja. Listo, ya pasaron algunos minutos y mi mezcla comienza a espesarse. Recuerda que el tiempo va a depender del fuego de tu estufa. Si es más alto va a tardar menos tiempo y si es más bajo va a ser obviamente un poco más tardado. No hay que dejar de batir porque si no vamos a empezar a tener grumos. Listo, ya está mi pastelera, ya está bastante espesa. También dependerá que tan dura la quieras el tiempo que va a estar en la estufa. Yo aquí voy a dejarla un poquito ya afuera y voy a empezar a mover para que comience a enfriarse. En lo que estoy aquí moviendo, ahora sí voy a agregar el último ingrediente que es la mantequilla y vamos a seguir batiendo. Listo, ya enfrié un poco mi pastelera y ahora la voy a pasar a un tazón. Esto es para dejarla enfriar por completo y ya después poderla ocupar. Para evitar que la pastelera se reseque por la parte superior vamos a colocarle un poco de plástico. Se lo vamos a colocar por encima y vamos a acomodarlo bien. Y ahora sí la vamos a dejar enfriar. Listo, ya dejamos reposar nuestra crema pastelera y ahora esta es la textura que tiene. Como te dije en un principio, tú puedes dejarla un poco más de tiempo en el fuego si la quieres un poco más espesa. Pero también la puedes dejar así. Ya está lista, es bastante cremosa. Y la puedes ocupar para rellenar cualquier tipo de postres o también para rellenar tus pasteles y la puedes saborizar. Puedes cambiarle el sabor de vainilla y puedes agregarle otros sabores, otras esencias y otros extractos. Incluso le puedes agregar chocolate derretido, le puedes agregar cocoa, le puedes agregar fresas, zarzamoras, frambuesas, frutos secos y así darle un mejor sabor a nuestra crema básica. ¡Listo reposteros! Hemos terminado con este video. Como pudiste darte cuenta, es muy sencillo de hacer esta crema pastelera y además la podrás saborizar como tú desees. Y no solo te servirá para hacer pasteles, sino también para algunos postres. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y además si no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal, ya que eso nos ayudaría mucho. Aquí abajo te voy a dejar nuestras redes sociales para que también nos sigas y también si llegas a hacer alguna de nuestras recetas que están aquí, podrás también enviarnos una foto y la compartiremos. Nos vemos en el siguiente video. Para evitar que la pasterela...